San Pascual Bailón San Pascual Bailón San Pascual Bailón Bailando, cantando y amando a Jesús ante el cual muchas veces lo encontraron extasiado En sus escritos habla de la Eucaristía como del Dios en forma de pan Todos los frailes y seglares notaron mucho en el santo la gran devoción que tenía el Santísimo Sacramento Cuando se descuidaba se veía libre de sus oficios corporales Al punto que se hallaba en la iglesia, llevado por la suavísima violencia del amor Allí acudía mil veces Porque de allí le sacaba otras tantas la obediencia con la campanilla de la portería Y a ratos debía tener paciencia el que estaba llamando Porque no se podía tan presto librar de las prisiones del amor para acudir a aquel oficio de la obediencia Pero acabando de dar razón Le había de hallar oyendo misas o de rodillas Vuelto hacia el sagrario Tenía una especial reverencia a los sacerdotes Que era cosa notable ver cómo los recibía cuando venía a su puerta Porque con las dos rodillas puesta en tierra Tomaba la mano del sacerdote con las dos suyas Y con mucha pausa las besaba y las apretaba en su cara, ojos y boca Comulgaba devotísimamente, no haciendo visajes No dando recios suspiros Sino con un semblante alegre, sosegado y sencillo Mostrando en él el gozo que recibía su alma con la presencia de tal huésped Se presentaba la noche antes de la comunión Confesándose devotamente Lo cual hacía muchos días Aunque no hubiese de comulgar El día que comulgaba Estaba, como es razón Más recogido y hablaba menos con los frailes Amén 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 Gracias.